¡Suscríbete al canal! Si es tan grande esta ciudad, hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó sentimientos que guardé con un candado en un cajón? ¿Por qué eres el peor amor que he conocido? El da perfecto que no te olvido Piense en mí, ayúdame a odiarte a las cosas que hacen los cobardes No me traes bien, ni sonrías más fuerte, mi alma sigue sufriendo No sé dónde es de verdad y trátame por... Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar con un beso sin pensar? Sin ver mi frágil invitará Y sé que mañana yo seré la culpable de esperar Dejarte escapar sin preguntar ¿Por qué eres el peor amor que he conocido? El da perfecto que no te olvido El da perfecto que no te olvido Piense en mí, ayúdame a odiarte a las cosas que hacen los cobardes No me traes bien, ni sonrías más fuerte, mi alma sigue sufriendo Sé dónde es de verdad y trátame por... Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido El da perfecto que no te olvido Piense en mí, ayúdame a odiarte a las cosas que hacen los cobardes No me traes bien, ni sonrías más fuerte, mi alma sigue sufriendo Sé dónde es de verdad y trátame por... Ayúdame con eso Ayúdame con eso Ayúdame con eso ¡Sortes palmas! ¡Muchas gracias! Para Pedrito y para Camilo Rock en los teclados y Chicho Cabrera en la batería